Dame tus ojos Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu paws, qué es tu Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado Y a veces sufro, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tu espíritu, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he cruzado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrir, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en tu presencia Señor De tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme ¡Ven! Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Puedes sentir Puedes sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón No puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú no estás en mí, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Pura amor Tú estás aquí 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 Gracias. 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 Seguiré, mi Dios, seguiré de ti, te amaré, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor viviré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, porque murió aquí. Me seguiré, Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. ¡Gracias! Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. Tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu roso Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Perd assessments ¿Qué sería de mi si no hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor